Aquí en Jojutla, luego de que el alcalde diera positivo al COVID-19, el director de salud del ayuntamiento de Jojutla confirma que son seis los funcionarios que trabajaban muy de cerca con el presidente los que deben hacerse también la prueba del SARS-CoV-2. Es lo que dice Salvador Mercado Jaimes. Sí, este digo, creo que es conocido el tema ya por todos, ¿no? Que el presidente municipal dio un control positivo a una prueba de PCR para SARS-CoV-2 el día viernes. Fue entregado este resultado, muestra que tomó el día jueves, un control de rutina que él se hacía normalmente. Pues sabemos de la cercanía y de las múltiples relaciones que tiene el presidente municipal, ¿no? A pesar de que él siempre mantuvo las medidas de protección personal, uso de cubrebocas, pues en algún momento por ahí, como es completamente normal, pudo haber ocurrido este contagio. En algún momento todos tuvimos contacto con el presidente municipal, dado las funciones de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todos en algún momento utilizando cubrebocas, a pesar de eso hay personas que tienen mayor contacto con él, como es su equipo cercano, ¿no? El equipo que lo acompaña para todos lados. Y ellos son los principales, digamos, sospechosos sobre el simple contacto, ¿no? A pesar de haber mantenido el cuidado con el cubrebocas, van a realizarse las pruebas. Todo esto se está gestando con el sector salud. No es una decisión que sea en temporalidad que lo decida la propia municipalidad. Se está gestando para que las pruebas de PCR sean tomadas en el sector salud. Y nos estaremos acomodando a los tiempos que nos marquen ellos de acuerdo a la capacidad de pruebas de recepción que tengan. Pues ahí tiene el tema. Y el presidente, pues, sigue en su casa, convaleciendo, tiene que estar en cuarentena. Y dice que sigue atendiendo. Si usted tiene su número telefónico, háblele, comuníquese con él. Él asegura que le resuelve los asuntos desde su casa. Y mientras, pues, ni hablar. Los que estuvieron cerca de él tendrán que aplicarse este examen. Por cierto, ayer nos enteramos que la secretaria municipal también dio positivo. Pero ella, desde mayo, la secretaria dio positivo al coronavirus. Pero dice que está en tratamiento. Ella ya lo superó. Así es que, bueno, esta enfermedad acecha por todos lados. Evidentemente, los funcionarios públicos, con la gran movilidad que tienen, el trato con mucha gente, pues, están expuestos. Pero igual nosotros, usted que nos ve al ir al mercado o al comprar cualquier cosa, también está expuesto. Hay que mantener las medidas reiteradas que se han insistido y se han dicho permanentemente. Hay que observarlas. Gracias. Gracias.